Si la mona Se viste de seda Una sequera Es un dicho muy popular Te lo dedico a ti Antes te gustaba Que en las noches Hicieras de ojito Ahora tienes dinero Y ya no te acuerdas de mi Cambiaste mi petate Por un par de sábanas blancas Dices a tus amigas Que ahora no puedes dormir Lo que pasa es que tienes la piel Como una lagartita Ahora es la cama La que ya no te aguanta aquí Y no me importa Que digas que no me quieres Que ni me conoces muertos De hambre tú no quieres Yo te diré Y te piques delante De otras mujeres Para que no sepan Que de amor por mí te mueres Ahora solo te rodeas De caballeros que sean altos Pero si tengas mucho dinero Se te olvida Que a diferencia de todos ellos Yo soy fiel primero Y a mi Lulú Cambiaste mi petate Por un par de sábanas blancas Dices a tus amigas Que ahora no puedes dormir Lo que pasa es que tienes la piel Como una lagartita Ahora es la cama La que ya no te aguanta a ti Y no me importa Que digas que no me quieres Que ni me conoces Muertos de hambre tú no quieres Yo te diré Que finges delante De otras mujeres Para que no sepan Que de amor por mí te mueres Ahora solo te rodeas De caballeros que sean altos Pero si tengas mucho dinero Se te olvida Que a diferencia de todos ellos Yo soy fiel primero 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 Gracias.